¿Cuál es la inscripción para el año 2013 en la Escuela de Educación Estética? Para todos aquellos que estén interesados, pueden ir a la institución en el horario de 8 a 12, donde le vamos a tomar los datos y ya a inicios del año entrante les entregamos las planillas para completar. ¿Cuáles son los requisitos para la inscripción? Tener ganas de aprender y tener ganas de pasar un buen momento y por supuesto estar entre los 5 y los 18 años de edad, que es las edades que podemos atender en la escuela. Tenemos para los más chiquititos, iniciación musical, plástica bidimensional, plástica tridimensional, teatro, iniciación literaria. Y para los más grandes, ya entre 12 y 18, talleres. Talleres de pintura, cerámica con técnica aborigen, conjunto vocal e instrumental y taller de escultura. Es el ciclo lectivo y bueno, los alumnos egresan cuando egresan también del secundario. Es una escuela que funciona a contraturno con las escuelas obligatorias. Con muchas ganas de tener alumnos y alumnos en lista de espera que en algún momento los podemos hacer ingresar también. ¿Ha sido un buen año el 2012 que está cerrando ya? Sí, la verdad que ha sido excelente para nosotros, con algunos altibajos, por ahí algunas cositas que no funcionaron como deberían haber funcionado, como el cargo de directivo que no se cubrió. Pero la verdad que excelente, pudimos hacer el festejo por los 25 años. Cumplimos todas las expectativas que teníamos en mente. Gracias.